Este es nuestro zoom de ideas de la tarea número 5 basada en el video del mundo en rumbo a colisión de Max Nib. Nosotros partimos de este plano que se llama actualidad en el cual escribimos las ideas que vimos en el video de por qué el mundo estaba en rumbo a colisión. A partir de este plano realizamos zooms hacia arriba, realizamos 6 zooms hacia arriba, donde se encuentran la biosfera, naturaleza, sociedad, la sociedad la dividimos en economía, en cultural y en política. Y un plano hacia abajo que es el personal. Bueno, nosotros vamos a empezar a explicar desde el plano superior hasta hacia abajo. Entonces las relaciones que indican de inferior a superior están dadas por las rayas moradas y las de superior a inferior están dadas por las rayas naranjas. Bueno, en el primer plano se encuentra la biosfera. De la biosfera encontramos elementos como que la biosfera es el conjunto de seres vivos, que es el espacio donde se desarrolla la vida, que es la unión de atmósfera, litósfera, hidrósfera, que es el medio físico y el ecosistema global de la Tierra. Además, pues la biosfera es donde se desarrolla toda la vida. Todos estos elementos están interconectados entre sí porque los seres vivos se desarrollan en un cierto espacio determinado, ellos influyen en su medio físico, conforman el ecosistema global. Entonces, entre todos estos hay relaciones porque son un mismo sistema. Bueno, del plano de la biosfera tiene una relación con el plano de la naturaleza, con la sociedad, porque la biosfera afecta cómo la sociedad se organiza, también al tener relación con la sociedad, pues tiene relación con la economía, con la cultura y con lo político. Que muchas veces como que no tenemos en cuenta porque decimos, ah, bueno, que voy a hacer un cambio en la economía y muchas veces esos cambios que hay allí me van a influir en todo la biosfera y el ecosistema porque pues esto está conformado por todos nosotros, por todos los que convivimos acá y por todos los seres vivos que estamos en este planeta. Entonces, de pronto un cambio que vayamos a contaminar el ecosistema global y todo eso, pues nos va a influir y este, al dañarse y todo eso, nos va a influir también en aspectos económicos, políticos, porque pues van a hacer daño. Entonces, también por eso, este es el primer plano que está relacionado con la actualidad, porque cualquier cosa que hagamos acá, pues va a ser, va a ser, va a ser, se va a ver también reflejado en la, pues en la biosfera y así, y eso lo nombran pues en el video. Muchas veces como que no tenemos en cuenta esas decisiones y decimos como que, bueno, que va a afectar, que va a importar. Entonces, listo, después de esto pasamos al plano siguiente que es la naturaleza, o sea, hicimos un zoom más abajo que viene la naturaleza, que es donde ya se encuentran los animales, los bosques, el aire, el oxígeno, donde se está viendo extinciones, donde se están viendo los recursos renovables y no renovables que se están extintos, pues que después se están acabando, como lo del petróleo. Pero estamos viendo que dentro de esta naturaleza, por todos nuestros actos y por todas las decisiones tomadas en la actualidad, que pues también va relacionado con esta naturaleza, están afectando también pues el medio ambiente y al afectarse toda esta naturaleza, nos afecta a esa misma biosfera. Listo, dentro de estos elementos que están dentro de la naturaleza, podemos ver que todos se relacionan y todos se complementan, porque todos necesitan de todo y algo que se influye y haga daño, pues va a hacer que esto... Porque conforman un ciclo, un mismo sistema que está compuesto por cada uno de los elementos. Entonces, dentro de la naturaleza también afectan aspectos como el petróleo y el carbón que generan una contaminación que se ve reflejada en la biosfera al disminuir el conjunto de seres vivos o el medio físico o los espacios donde se desarrolla la vida, además de la hidrósfera y todo eso, pues que también se ve afectada por la contaminación. Y producen un cambio climático. Por ejemplo, después de la naturaleza tenemos a la sociedad. Un sub más pequeño. Ajá, en donde se encuentran las organizaciones, todos los países, las empresas, las instituciones y todo lo que conforma la sociedad en la actualidad. Tenemos diferentes factores que son como por ejemplo el gobierno, nuestra cultura, nuestra economía y cómo estamos constituidos entre sí. Entre todos estos alimentos que hemos mencionado de la sociedad, pues existen muchas relaciones. Y esas relaciones están representadas acá en amarillo. Y pues también las comunidades, las empresas, están relacionadas con la naturaleza porque por ejemplo las empresas necesitan materias primas. Como el petróleo y el carbón. Ajá, y esas materias primas producen a veces mucha contaminación y cambio climático haciendo que empresas competitivas agoten los recursos tanto renovables como no renovables que tenemos y haciéndole un mayor daño tanto a la naturaleza como a la biosfera. Listo, dentro de esta sociedad pues vemos que además como incluyen pues las comunidades, las instituciones se ve que existe una inequidad en este momento donde los bienes no se están repartiendo pues como deben ser y donde según como lo resaltaba en el video, como que estaban haciendo pues un mal uso de esto. Entonces pues se ve afectada la sociedad y pues todo lo que se haga se ve relacionado. O sea, cualquier cosa que haga la institución, una decisión que tome, se va a ver relacionado con los hogares, con el gobierno, con la economía, con las políticas que a su vez estos van a ser afectados a los dos planos superiores porque la sociedad se encuentra dentro de estos dos planos. Por ejemplo, también en la inequidad hablaban en el video que cómo era, cómo se destinaba mucho dinero a salvar ciertos bancos por una crisis financiera que hubo y no se destinaba ese dinero a la pobreza que es tan importante en la sociedad. Ese es un problema que tenemos en la actualidad y que está por ende en este plano. De ahí se deriva entonces de la sociedad, se deriva la economía, el plano de la economía. En este plano tenemos que, en la actualidad, tenemos la teoría neoliberal que proviene de la teoría neoclásica, que son teorías del siglo XIX que las estamos utilizando todavía para resolver problemas del siglo XXI que no se habían visto antes, o sea, son teorías que no están diseñadas para los problemas que se están presentando actualmente. Entonces, estas teorías no aptas lo que generan son, al igual, pues como vemos que en la sociedad se daba inequidad, la economía es un zoom de esta sociedad. Entonces vemos que en la economía también hay una inequidad porque hay mala repartición de recursos, porque no hay mucho desempleo, todo eso forma parte de la inequidad. Entonces, al ver que estas teorías neoliberales no responden a los problemas actuales sino que estamos trabajando con otras características, pensando que la globalización es la salida, que es el único camino, que es lo que nos va a permitir desarrollar económicamente, que es la que nos va a permitir que todos los países vivan bien. Pues no es así, sino que tenemos que buscar otras alternativas que suplan las necesidades actuales. Ahí hablaban, por ejemplo, de países ricos, en donde su ingreso per capita era muy alto. Entonces, que casi no había pobreza y ese tipo de cosas. Pero, pues, esos mismos países son mayores productores y son los que gastan nuestros recursos, son los que dañan nuestra naturaleza. Ajá, sobre todo las empresas competitivas. Y además de eso, esas grandes empresas, muchas de estas no construyen dentro de estos mismos países ricos, sino que deciden como que irse a otros países donde los costosos van a ser más bajos, la mano de obra va a ser más baja, los impuestos van a ser más bajos, o sea, si van a tener mejores beneficios, pero en realidad no se ponen a ver cómo influiría esto en la sociedad, cómo así en la sociedad. Porque, por lo menos, al irse a otras partes, pagan mala mano de obra, entonces, pues, es un abuso que están haciendo contra las personas que están en ese país. Además de eso también contra la naturaleza, porque es que hacen un uso inadecuado del territorio, de todos los beneficios que nos brinda la naturaleza. Entonces, dentro de economía, vemos que, pues, el territorio neoliberal que propone que la globalización es el camino, nos genera, al haber una globalización, las empresas tienen que ser competitivas, las corporaciones tienen que ser competitivas para poder triunfar, lo cual las lleva a lo que mencionaba Estefanía, de un outsourcing, que es ir a países donde puedan lograr ventajas absolutas, porque van a haber menores impuestos o la obra, pues, se les va a pagar más a los trabajadores, se les va a pagar más poquito, entonces les va a generar más beneficios financieros. Pero lo que sucede aquí es que esta teoría neoliberal que estamos usando no está teniendo en cuenta los impactos que genera tanto social como medioambientalmente. Estas son unas de las principales falencias de la economía actual. Entonces, vemos que dentro de este aspecto de economía, pues, también hay un desarrollo, ahí se encuentran los bancos privados, se encuentran el empleo, que el empleo también se ve relacionado con el outsourcing, porque al ir a producir a otros países se está generando un desempleo, se está generando un desempleo en los países de origen y un subempleo en los países a donde se está llegando, porque se está pagando mal, pues, el trabajo que se está realizando. Además de esto, en la economía vemos que hay un capitalismo que nos está llevando, con el cual consideramos que hay un crecimiento económico, pero pues no siempre es así, sino que nos está llevando también a una inequidad. La idea del hoy es como producir lo que más podamos para exportarlo y así poder tener un beneficio mayor, pero pues no nos estamos teniendo en cuenta que los recursos son limitados, que no tenemos la necesidad de tener como tanto producto que no necesitamos hoy en día. Bueno, listo, ahora pasamos al plano de la cultura, otros son realizados. Dentro de este plano de la cultura, vemos que también influye mucho, porque está la cultura del consumismo, que es la que nos ha llevado a que consumamos, adquiramos cosas que muchas veces no son necesarias y que están haciendo, causando gran impacto en la sociedad y en la naturaleza por la contaminación. Pero vemos que estas culturas del consumismo y todo son relacionadas, vemos que todos los planos se relacionan entre ellos, o sea, no es solo de plano a plano, descendentemente o ascendentemente, no, sino que en este caso también vemos que la economía afecta a la cultura. ¿Por qué? Porque el capitalismo es el que nos ha llevado a un consumismo. Esa teoría de la globalización, todo eso nos ha llevado a tener los comportamientos y las costumbres que tenemos hoy en día. Bueno, dentro de esta misma cultura, vemos que las cosas que se pueden relacionar, pues hay cosas que está, el egoísmo, la codicia, son actitudes negativas que se ven en la actualidad y que se ven relacionadas y que esto, al tenerse en la sociedad, pues lleva a que... a que haya inequidad, sí, correcto, a que no haya transparencia, aquí vamos a ver a qué se relacionan con el plano, con el siguiente zoom, que es la política, pero pues ahorita vamos a bajar ese plano. Sí, continuando con el plano cultural, vemos que en la sociedad se han establecido ciertas normas, ciertas costumbres y que se ha dado una destrucción a culturas tradicionales, a culturas tradicionales, dadas también por esto mismo, por... las exportaciones están relacionadas con la destrucción de culturas tradicionales. Si uno llega a un lugar donde estaban acostumbrados a comer cierto tipo de comida o comida típica y llega a un McDonald's, por ejemplo, eso cambia sus culturas, sus creencias, sus hábitos. Todo este tipo de globalización afecta las culturas. Bueno, aquí teniendo dentro de esta cultura pues también cabe descartar que también se debe tener en cuenta que se tiene que tener solidaridad, se deben de tener prácticas buenas, que los principios siempre debemos de tenerlos en cuenta y unos valores que pues van... unos valores que van a tener nuestro comportamiento. Pero vemos que nuestra cultura está acostumbrada a prácticas como la codicia, como la acumulación, la competencia y el egoísmo. Pero esta competencia, una competencia que no es mala, porque es una competencia donde solamente se piensa en el beneficio único y se olvida de que pues hay que pensar en conjunto, en que hay que ayudar a todos y pues que la idea es que todos salgan ganando. Entonces, vemos como hablaba el economista que estamos acostumbrados a que siempre haya para los que tienen, siempre hay dinero para los que tienen, pero nunca hay para los pobres. Esa es una de las costumbres y de las prioridades negativas que tiene nuestra cultura. Y que viene relacionada con el otro plano que tenemos, las políticas. ¿Por qué se ve eso? Porque no hay unas políticas bien estructuradas. Porque siempre se buscan los beneficios a las corporaciones y no tenemos como ciertos impuestos o cierto control sobre las cosas que hacen las personas. Entonces, sería muy bueno poner impuestos ecológicos y tributarlo negativo. Listo. Dentro de este plano de política, podemos ver que se encuentran varios aspectos que están relacionados entre sí y que además de eso, el mismo plano está relacionado con planos de arriba, con planos de abajo, pero que además de esto, de los elementos que están conformando ahí, también se relacionan con elementos que están dentro de otro.